Aprendí este idioma en un mostrador Haciendo un cursillo de una academia de Plutón Ya controlo el lenguaje y tengo un B2 Ya puedo mantener una conversación Fíjate qué pedazo de pronunciación Manejo bien la lengua Estoy contento yo Creo todavía más contenta Está mi novia que yo Todo comenzó en la barra de aquel bar Manejo bien 22 Pero yo estaba tan normal Va a casa dando camba ya Pero de pronto se me puso algo encima Y poco a poco me absorbía Como si eso fuera una conga Y yo el pelo de una alfombra Y me asmiro de una Y me llevo a la luna Canaverazo rápida Llegamos a la tren La luna estaba conllena No gasto pa' aparcar Tuvimos un accidente Pero sin gravedad Le hice mil preguntas En el aire Preguntas que no me dejan dormir Porque se avistan siempre A los extraterrestres En Estados Unidos Y lo imponir Porque la solución La tiene siempre el pentágono Con la gente tan buena Que hay en el congreso Porque ya no se escucha Happy bingo Y porque la Shakira Ode a los twingos Porque los frigo pies Ya no están tan cremosos Ni me saben la tarta Igual me dengue Porque le dijo Messi Que miraba ojo Y cuál es el puntito Hay de la voz Tres mil preguntas Y él me contestó Y yo, yo que sé Carajones Volando voy Ay, volando vengo Con los extraterrestres Ay, yo me entretengo Ellos hacen conmigo Sus experimentos Ellos hacen conmigo Sus experimentos Juegan con mi cuerpo A experimentar Me han puesto trepillas No vea tú Que plan La paso canuta Para ir a mear Que sale entre chorros No vea pa' apuntar Lo peor es cuando Llega mi mujer Y me dice Vente pa' dentro José Yo me planto allí Y le saco la fe Y hago el pito pito A ver guardia Mete Si ustedes queréis saber Cómo es uno Ni por dentro Tiene muebles de riquea Como en un apartamento Lo que quiere viajar al futuro El maer de gran hermano Es el que gobierna en Cali Y el que hiciera más delgado Tiene en su televisión Para ver los carnavales Fotos con los carapapas Y o sedes de Martínez Ale Hay cuadros de Nazareno Allá por donde te sientes En los ovni Jesucristo También es Ovni Presente Ya ni nos fuimos pa' ver No vea qué planeta Había un concierto en la carpa Y estaba repleta La vocalista y la gente Eran tan calientes Más que la cera de un sirio De los penitentes Cuando terminó el concierto Querían poseerme Yo era allí como un fosquito El superviviente Y cuando se desnudaron Me quedé asombrado Porque allí Todos los montes de Venus Tienen un árbol plantado Lo que me da por es una marciana Una noche de luna llena Sus ojos eran acuarela Y sus pezones madalena Terminando aquella noche Haciendo un lote en la Alameda Y echando un gran polvo de estrella Me enamoré hasta de las letras De su nombre Blum, 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 blum Se llamaba Media voz de trozos Alcón en llamarilla Se daba un aire De lejos con paspadilla Yo pensé que fue un rollete De verano Me contactó Al tiempo y dio blum Permítanme que le presente El resultado Milano Habitam ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!